vaya entonces ahora tenemos un grave problema vaya mire tenemos allá al principio pero está la colonia 4k le hemos puesto así porque residencial 4k pero la verdad que las casas se quedan muy bonitas ya contamos con una calle porque en esa calle él me la tiró para allá porque allá pasa él ya miren ya hay energía eléctrica por bajo pasa el agua potable o sea que éste ya es una colonia colonia sabe lo único internet también sabe lo único que necesitaría para que quede así como una colonia bonita para inventar la calle o adoquinarla y que el pollo haga su murito así como para manos haciendo y que luego la joana de lo mismo y que la norma bueno no me empezó que lo bueno también entonces entonces el problema es el siguiente esto como les decía se llama el tour de los sueños en estos terrenos de la columna 4k comenzó armando luego continuó apoyo la joana la siguiente pero la joana estaba en que sí que no que sí que no entonces la norma dijo no si esta niña no se pone las pilas yo sí porque yo sí necesito la casa vino la norma y miren después vamos a verla cómo le quedó un previo y lo bueno que tenía los fondos para hacerlo verdad entonces luego la joana por fin cuando pasó lo de la moto fue donde yo hablé con ella y le dije joana qué estás pensando y y estábamos grabando de momento yo yo cuando dijo la norma de eso dije yo y la joana que está haciendo aquí y vaya a pagar la prácticamente y me dijo yo pensé que iba a comprar la moto la verdad es según yo la casa no iba a hacer pero se le alumbró un poquito de la cabeza vaya entonces la joana estuvo a punto de 2004 ya la moto 2.500 2.300 1.400 3.000 la que quería entonces digamos de que esta casa no vale tres mil dólares porque para hablar pero ayuda ayuda bastante exacto o el techo porque grande pero esto no tiene techo de nada sirve entonces la joana estuvo a punto a punto pero pues se le iluminó un poquito y dijo no es que mejor para qué quiere una moto si de ahí hay motos en la sede yo vivo a la parte de la sede ahorita ya después se la necesitará para una juguetería entonces lo bueno que la joana recapacitó a tiempo y se decidió por la casa entonces esto previamente había quedado ya en el olvido el terreno iba a quedar previamente aquí como abandonado quizás alguien más le va a agarrar porque ya no iba a continuar con la casa pero después de eso dijimos metámosle y le metimos y ahora ya está a medias un poquito bueno a medias entonces y ya se puede ver un resultado pero el problema es el siguiente si la norma se adelantó porque la norma porque la joana se atrasó entonces allá para abajo todavía hay más terreno quien será el próximo quien se va a animar aquí en de los viejos de los que están antes porque puede que también esto va un poco como en orden de cómo entraron al canal entonces está julio pero julio no está maduro suficiente como lo dije una vez a la jessica si vos te vas a meter una de estas no es un juego y julio si va a ser de la jessica este porque iba a la jessica antes de la joana pero ella de precio bueno ella sabrá sus motivos y mejor va que no no tomó la decisión pero que hubiera quedado la casa que está abandonada y pues sí que al final no lo hubiera valorado ahora está julio pero julio está la misma situación que la jessica o sea no es que a saber entonces entonces julio la verdad que no tiene la madurez suficiente de hombre para decir yo me voy a meter en esto no sé si tiene ahorrado ahorro hasta este momento no sé si julio tendrá o no tendrá nada quien sabe pero yo no le veo una motivación y esto necesita de una motivación así como armando que prácticamente armando ya terminó casi de pagar la caja el apoyo que iba ya poco a poco la norma que lo hizo con su propio fondo entonces eso es lo que necesita ver personas responsables de lo que están haciendo entonces cosas que coco ahorita no tiene coco es demasiado inmaduro no es porque está mal allá pero si en el tiempo que a mí me ayudaron por hacer la casa definitivamente sí sí exactamente entonces no porque aquí estamos hablando de una colonia de respeto que no vale casita entonces aquí se la voy a poner así julio el que diga yo me meto y me meto se mete pero el que diga yo quiero nomás el terreno para hacer un tener cuches o tener vaca una vez me dio la norma le dije yo es que esto no es para esto es para casas y la huevo y entonces aquí aquí lo que necesita es gente decidida no todos los dos ahí la casa bien bonito y atrás todos los dos sí para tener un montón de vacas en 4k para comer vaya entonces entonces el problema del siguiente va la garza decidió hacer un cuartito allá donde vive la familia ya previamente está terminando lo hizo con sus propios medios y ya casi que está terminado ahí se va a llevar a la vida a vivir y bla 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 qué bonito el amor y todo entonces si nos vamos por orden de viejos sugar todavía no tiene la responsabilidad suficiente para hacerlo julio no está responsable y aparte de eso pues si yo no sé qué tanto con qué tanto cuenta entonces como digo necesitamos personas que estén comprometidas y ser responsables no se les va a construir una casa y el día de mañana digo es que no tengo como pagarlas y queda ahí pues nada la responsabilidad entonces de los viejos prácticamente era la garza pero la gasa ya decidió quedarse por allá luego papi chuva está muy bicho todavía aparte ya tiene su casa pues ahorita hasta que se acompañe con con quien sea hasta ahí creo que va a dar la responsabilidad de él y va a decir yo si quiero algo sí pero es que julio no está listo para una responsabilidad de ésta así de fácil o sea julio julio necesita tener ya un colchoncito una base como la joana que tiene algo para iniciar en cambio julio no sé qué rap está responsable es digamos que estaba en la situación en la que estaba la joana de que prefería la moto o la casa él prefirió una moto julio vende la moto le aseguro casi la sensei si la sensei le hubiera dicho moto casa julio siempre moto porque así ya tengo mi casa aunque se conforma con el cuartito eso me vive en mi forma de pensar un ejemplo digamos que yo tengo cinco mil dólares ahorrado y a ella le mandó para la moto y le he dicho mire y digo si julio le habrá dicho la sensei mire fíjense que mejor voy a estar ahorrando para mi casa le habrá dicho está bien julio me lo felicito que piense así mejor guarde este dinero para su casa pero como no el moto moto y moto va entonces si nos vamos por orden de viejo prácticamente la deis y nueva labia tiene la nadie le ya tiene al menos por ahorita mientras ya está mayorcita ya si tiene ella tiene sus ahorros y quiere construir una casa después por aquí lo puede hacer despuesito cuando tenga un poquito de es que la edición más de ella ya va a tener 18 años después sí pero pero es compartido ya cuando la norma la norma tenía donde vivir al mano tenían de vivir a él puede tener no bueno pues si todo el tiempo va a ver con la mamá pero bien por el momento es de las dos y ahí muere bachivo entonces de los más viejos como digo ya que ella ella ya tiene ya tiene ya tiene la joana ya tiene pulvera tiene julio ya tiene armando ya tiene la garza ya tiene su ya tienen de vivir por al menos pues aunque con su propio medio ella tiene la yen y ya tiene el seco es nuevo el pollo ya tiene chúa ya tiene de vivir y de los así más recientos pero vaya la vez y pregunta a ver si tienen de vivir usted donde vivir si tengo es propio entonces no tienen en cambio la hueva es diferente porque así tienen de vivir porque la casa de la mamá y quien sabe quizá cuando pues ella va a ser la heredera quien sabe la verdad por ser mujer no sabe no porque ella es la mujer así de las dos pero al final ella la mujer hombre ya le queda hijo a quien le queda la casa tuya de la de la de la coca y el hombre tiene que trabajar también porque el hombre trabaja a cabal a cabal no ves que los hombres se van a ver entonces prácticamente si vamos así en orden en orden orden en la hueva no creo que anime a vivir aquí quien sabe por qué no creo no creo no creo que hay muchos alhambres hierro que puede caer estamos hablando de que ya prácticamente los viejos ya van terminando con su casita y por orden de cómo entraron al canal porque esto va así como por orden más o menos usted sería la siguiente y después la vez y pero estamos hablando de que usted quizá tiene ya su casa ya en cara sucia y que no sé qué tanto le interesaría porque aquí acceso ya está la calle esta calle ya en un par de años la principal va a estar pavimentada o sea que en la calle está ya hay calle que te pasa carro y en aquí y llega el carro hasta acá o sea hay energía eléctrica y agua potable que la energía se va todos los días y verdad pero eso lo van a arreglar un día porque hay gente que viene a vivir por aquí cerca